El mayor logro del cristiano no es tener muchos likes o miles de seguidores, el mayor logro del cristiano es alcanzar la santidad y Jesús nos enseña cómo alcanzar la santidad viviendo las bienaventuranzas, pero vivir las bienaventuranzas es ir contra corriente y sólo podremos vivirlas si el Espíritu Santo nos libera del egoísmo, la comodidad y el orgullo. Ser dichoso, ser bienaventurado es sinónimo de santo. ¿Quieres ser feliz? ¿Quieres ser dichoso? Vive las bienaventuranzas, escucha las palabras de Jesús y hazlas tu norma de vida. Soy el Padre Marcelo, este es el Minuto del Evangelio. El Señor te bendice.